Música ¿Cómo estáis? Os doy de nuevo la más cordial bienvenida a mi canal. Bueno, hoy tenemos una entrevista con una amiga que ya entrevisté hace unos meses, Mónica Ibaldi, que en aquella ocasión habló de los milagros. Y hoy Mónica nos viene a hablar de cómo hallar la paz mental. Y ella nos va a demostrar que la paz mental realmente es una cosa que está en ti y por tanto es una cuestión que solo tú puedes lograr. Y muchas más cosas porque Mónica es una terapeuta experta en biodescodificación, en neuroemoción, inteligencia emocional y muchas más cosas. Y por tanto puede hablar con claridad, como lo hace siempre ella, de este tema en concreto. Bueno, pues tenemos ya al otro lado de Skype a Mónica Ibaldi. Vamos a conectar con ella. Como os he dicho en la presentación, ya tenemos aquí a nuestra amiga Mónica Ibaldi, la cual hace tres meses exactamente que la tuvimos también aquí. Así que, como nos gustó tanto y nos quedamos con sed de más, la volvemos a tener. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, ya tres meses. No me lo puedo creer. Tres meses. Y parece que fue ayer. La verdad que sí. Mónica, ¿sabes qué ha pasado en tres meses? Pues han pasado muchas cosas. Entre otras, gracias a Dios, pues que este canal ha crecido muchísimo. Y ya tengo más de 110.000 suscriptores. Y eso significa que muchos nuevos suscriptores no conocen a Mónica Ibaldi. Así que, lo que hay que hacer para empezar es presentarte para aquellos que acaban de incorporarse al canal. ¿Quién es Mónica Ibaldi? Háblanos un poquito de ti, Mónica. Bueno, pues me dedico al mundo de las terapias complementaria. Soy consultora emocional, específicamente en lo que tiene que ver el origen emocional de las enfermedades o de problemas de comportamiento, de relaciones, de cómo me relaciono con el dinero, con las parejas, con los hijos, etc. Y que voy a buscar el origen emocional en nuestra mente inconsciente. Esa parte de la mente que no sabemos que tenemos y que, sin embargo, constantemente nos dirige en nuestra vida. Como si fuéramos marioneta, esa mente nos controla, pero no para hacernos daño, sino porque funciona en base a un sistema de datos, de información que están instalados en ellas. Me considero una eterna buscadora para vivir feliz y mi objetivo es que mis clientes y mis seguidores también lo consigan. Muy bien, pues hoy Mónica Ibaldi nos va a hablar de cómo hallar la paz, o dicho de otra moda, la paz interior estante. Bueno, empezaríamos por definir, porque a veces hay conceptos que tú sabes que la gente los mezcla, los lía, a veces conceptos religiosos los meten en el espiritual. ¿Cómo definiríamos para empezar qué es la paz, o la paz interior? ¿Qué es la paz? Bueno, la paz tiene mucho que ver con un estado de quietud, de silencio interno, porque vivimos todo el día con una voz que nos habla internamente y nos dice lo que tenemos que hacer, lo que está bien, lo que está mal, y vivimos en constante lucha para ver cómo lidiar con las cosas que nos suceden a lo largo del día que parece ser que todos estén en nuestra contra, la mayoría de las veces. Entonces, un estado de quietud, de paz, es lo más parecido que podemos experimentar a la esencia de nuestro ser. O sea, el silencio se asemeja a la esencia de nuestro ser, de nuestro espíritu. Cuando hay silencio, hay quietud. Y entonces, en la quietud, empieza a manifestarse nuestra esencia. Empiezan a surgir ideas, empiezan a surgir nuevos proyectos, te inspiras. De hecho, cuando uno está tranquilo, es cuando puede crear de una forma conectada a su parte más elevada. Mónica, ¿y por qué la gente sufre tanto? ¿Por qué a la gente le cuesta tanto encontrar la paz? Pues es muy fácil, porque enfocamos todo lo que es nuestra vida al cuerpo, al cuerpo físico, a lo que nos pasa en lo físico. Creemos que este cuerpo es todo lo que hay. Y vivimos preocupados por nuestra salud, por las enfermedades, por los problemas que tenemos con otras cosas. Vivimos enfocados en lo externo también. O sea, pensando que lo que hay allá afuera es la causa de mis problemas. Y vivimos luchando para cambiar lo externo. Porque no sabemos que en realidad, a nivel inconsciente, una de las leyes de la mente inconsciente es que no existe nada afuera de ti. Y fíjate que es lo mismo que dicen en todas las filosofías espirituales. Y entonces, lo que yo veo allá afuera es una proyección de mí mismo. Yo me vivo, vivo lo que hay en mi mente a través de las personas con quien me relaciono. Pueden ser el jefe, mis padres, mis hijos, la pareja, quien sea que nos rodea. El problema es que no sabemos esto y creemos que el problema lo tiene el otro y el que tiene que cambiar es el otro. Y por eso vivimos en esta lucha constante por intentar encontrar soluciones para cambiar lo que hay ahí afuera. Vamos a buscar atajos, caminos, para ver cómo podemos encontrar la paz o entender realmente qué es la paz. Porque yo creo que si entendemos un concepto es más fácil de poder encontrarlo. Quizá hay mucha gente que no encuentra la paz porque no encuentra un propósito en su vida. ¿Podría ir unido a esto? Bueno, eso para mí es una parte... Lo de buscar el propósito en la vida empieza a ser una necesidad a partir de los 40 años. Es cuando de verdad hay esa voz, ese anhelo de decir ¿para qué estoy aquí? ¿Vale? Pero hasta los 40 estamos como en la supervivencia. Toda nuestra ocupación es ser buenos hijos, ser buenos estudiantes, conseguir un buen trabajo, tener familia, tener hijos, tener las necesidades cubiertas. Y cuando esto más o menos lo tenemos... Tenemos preocupaciones que nos genera todo ese estrés de conseguir y de luchar por conseguir. Es cuando empezamos a plantearnos en realidad ¿qué he venido a hacer yo aquí? Y ahí se plantea un gran... Se abre como una puerta grandísima que dices ¿quién soy yo aparte de lo que estoy haciendo? Y ahí es donde realmente nos perdemos porque es tan grande nuestra presencia, nuestro ser que nos cuesta mucho imaginarlo. Entonces, uno de los tips que yo utilizo mucho para intentar conectar con la paz, porque fíjate que el mensaje que nos manda nuestro espíritu, nuestra esencia es encuentra la paz y todo te será dado. Y mientras que nuestro sistema de pensamiento que viene de nuestras creencias, de nuestra cultura, de cómo nos han educado, del bagaje de información que heredamos, nos dice no, no, tienes que luchar contra el mundo para conseguir sentirte en paz. Cuando habrás conseguido esto, esto, esto y esto, entonces estarás en paz. Y son dos mensajes totalmente opuestos. Entonces, el anhelo es empezar a desmontar toda la historia que yo veo allá afuera y que creo que es la causa de mis problemas. Y empezar a decir, quizás tengo algo que sanar en mi mente para poder ver las cosas tal y como son de verdad. Porque cierto es que vivimos constantemente una realidad subjetiva, nuestra realidad, y encima la defendemos, defendemos todo aquello que nosotros creemos. Pero sí hay otra realidad que es la realidad subjetiva, la que nunca cambia, la que siempre existe, y es que somos paz en esencia. Entonces, claro, cuanto más conectemos, bajarle el volumen a esa voz interna que nos vuelve loco, más empezamos a acceder a ese estado de paz y de quietud, y más podemos conectar con nuestro propósito de vida. Uno de los enemigos de la paz, uno de ellos, son las emociones negativas, entre ellas también el enfado, la rabia, la ira. ¿Cómo controlar eso? ¿Cómo controlar eso? Vale, para mí no hay emociones positivas ni negativas. Hay emociones que elevan tu estado de ser, tu vibración, hacia tu naturaleza del ser, que es paz, y hay emociones que te alejan de ese estado de ser. La rabia, fíjate, no es mala. La rabia, la rabia nos ayuda... Bien gestionada, ¿no? Bien gestionada. Exactamente, a coger impulso para salir de una emoción, de una situación de dificultad. Imagínate, alguien que está en una situación extrema, para salir de ahí, pega un grito, y ese grito es de rabia, y esa rabia da impulso para salir. Ahora, si nos quedamos enganchados en la rabia, porque no puedo perdonar lo que me ha hecho el otro, porque justo esta semana tuve un caso así de dos personas enfrentadas, y claro, se echan la culpa uno al otro, y es de lo mismo. Uno ve que el otro hace una cosa, y el otro ve que el otro hace la misma cosa. Pero en realidad, el problema es que yo tengo un bloqueo, quizás, en ese aspecto de mi vida, creo que tengo que vivir... ...o de situaciones, viene el otro, la otra persona, y me ayuda a poner en escena mi propia frustración, y claro que me da rabia. El problema es, si me quedo enganchado en la rabia, y es el runrun que te come a lo largo del día. Y ¿sabes qué? Cuanto más le damos fuerza a esta voz, más crece por dentro, más crece, y luego, por cualquier tontería, explotamos. Y fíjate que incluso la rabia se puede heredar, por historias no resueltas de nuestros antepasados. Entonces, el consejo que yo doy allí es decir, vale, estoy cabreado, lo reconozco, siento esta rabia en mí, perfecto, pero ¿realmente esta rabia la necesito ahora? Es buena para mí, me hace sentir paz, siento que mi cuerpo está bien cuando siento rabia, porque seguramente la rabia la solemos sentir aquí, en el estómago, nos machaca el hígado, nos da problemas digestivos, ¿vale? Y entonces, es decir, ¿realmente sentir rabia es beneficioso para mí? Porque me está afectando mi cuerpo. El tema es que creemos que si soltamos una situación, estamos perdiendo. Estamos perdiendo poder. Mientras la voz de nuestra alma te está diciendo, nunca pierdes, solo ganas, ganas en salud, y te liberas de algo que te produce dolor y sufrimiento, y puedes acceder más a tu estado natural de ser. Yo desmonto todo el tiempo lo que estoy sintiendo, diciendo que no es por la razón que yo creo, pero sí atiendo la emoción, como hablando con ella, como diciendo, vale, sé que estás allí, te acepto, pero ya no te necesito ahora. Pero hay personas, Mónica, que tampoco encuentran la paz, porque están viviendo siempre el pasado, o ansiosos por el futuro, ¿qué ocurrirá, no? ¿Cómo gestionar también esto? Por supuesto, bueno, esto es algo que hemos aprendido, y es que, en realidad, estos pensamientos del pasado siempre están presentes cada vez que pensamos en ello. Porque otra característica de nuestra mente inconsciente es que el tiempo no existe, solo existe el presente, y el pasado y el futuro no existen. Entonces, fíjate que estamos constantemente preocupados por algo que no existe, porque es algo del pasado, pero lo seguimos evocando, trayendo al presente, para retroalimentarnos en estas emociones que vivimos. ¿Y sabes qué pasa? Que esto no se suele saber. Estas emociones que alimentamos en nuestro interior son como un imán a nivel energético, ¿vale?, que atrae desde lo externo situaciones para seguir alimentando esta misma vibración emocional. Entonces, si yo estoy con esta rabia contenida, por ejemplo, del pasado, o un sufrimiento que no he gestionado del pasado, y lo sigo recordando y sigo hablando de ello constantemente, lo que hago es mantenerlo activo en mí. Y entonces, atraigo más situaciones en mi vida donde vivo esta misma historia, la misma emoción. Y es como cuando entramos en un círculo vicioso. Entonces, realmente es plantearnos, vale, ¿esto que estoy pensando es real? ¿Es de ahora? No. ¿Sucedió hace 20 años? Sí. ¿Sucedió hace 3 meses? Sí. ¿Quiero darle poder? ¿Quiero darle poder a este pensamiento del pasado? El pasado dirige a mi vida ahora que no tengo ese problema. Y entonces, yo estoy muy a favor de un diálogo interno, como de negociar con nosotros mismos, si esto es bueno para mí o no. Y fíjate que yo personalmente estuve un año repitiéndome constantemente solo una frase. Cuando me venía una emoción que no me gustaba, que no me hacía sentir bien, me repetía simplemente, esto no tiene que ver conmigo, conmigo como mi esencia. ¿Vale? Esto no tiene que ver conmigo. Yo elijo paz en este momento. Elijo paz aquí y ahora. Elijo paz. Y cuando tú eliges paz una y otra vez o por encima de todo, al final, estás mandando una orden a tu cerebro para que vaya a buscar en los archivos que están guardados en nuestro almacén mental, pues, archivos donde esté la paz para poderla exteriorizar. Oye, Mónica, llegado a este punto de la conversación, quiero entender que el mensaje que estás lanzando, que es importante el autocontrol, la disciplina, ¿no? Decirle a la mente, eh, cuidado, eh. Por ahí va lo que te estoy entendiendo, ¿no? Sí, pero más que lanzando órdenes, sabes, como desde la lucha, no, no quiero esto, es desde el amor, desde diciendo, vale, te entiendo, pues, es una emoción que estás por allí, estás en mi mente, pero realmente no te necesito. Es como decir, abro la nevera o la despensa y hay un montón de cosas que no me gustan. Pues yo puedo decidir si la como o no la como. Quiero decir que si no tenemos ese control de nuestra mente, nuestra mente era con nosotros. Lo que le da la gana. Lo que le da la gana. Para mí control es elegir, el poder de elegir qué es bueno para mí en cada momento. Esta relación, lo que siento con esta persona, ¿es bueno para mí? Porque muchas veces mantenemos relaciones en nuestra vida donde no somos felices, porque tenemos miedo de soltar esto porque no sabemos, más vale lo malo conocido que lo conoces. La siguiente pregunta que te iba a hacer, porque también es importante, para encontrar la paz mental, pregunto, ¿los apegos? ¿Estoy apegado a mi madre, a mi pareja, verdad? Sí, yo personalmente estudio los apegos desde otro lugar, no desde las cosas como parecen que sean, si no voy más allá. ¿Qué hay detrás de mi apego? Y a lo mejor son necesidades que tenemos desde que hemos nacido, desde el niño, desde el árbol genealógico incluso, y nosotros somos los exponentes de estas necesidades que no han sido satisfechas y estamos enganchados a personas, por eso, sobre todo con las parejas, yo trabajo mucho qué representa la pareja a nivel inconsciente, porque va mucho más allá de lo que uno cree. A veces, mira, tengo una persona que tiene problema de adicciones y en realidad, todas sus parejas, o sea, empezó cuando dejó a la última pareja, y todas las parejas que ha tenido representan simbólicamente al abuelo, al abuelo que falleció y que ella amaba por encima de todo, y entonces ella no sabe esto porque lo elige su inconsciente, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando su pareja la deja, a ella, es cuando se le viene el mundo encima, y entonces cree que no puede vivir sin él. Sin embargo, al hacer el estudio, se ve que lo que hay es el dolor de la pérdida del abuelo y sentir que sin mi abuelo, yo estoy perdida. Y entonces, al entender esto, puedo aceptar que la otra persona vino a mostrarme algo que todavía no estaba resuelto en mí, y que lo puedo solucionar. Entonces, para mí, el apego, lo que consideramos como apego, hay que ir a buscar qué hay detrás de ese apego, porque eso lo vivimos constantemente y en todas las cosas. Vamos a buscar herramientas, soluciones para encontrar la paz mental. ¿Crees que el perdón, en toda su forma, es decir, perdonarte a ti y a otros, sería el primer paso para encontrar la paz, Mónica? Sí, sí, y para mí, no, es el segundo. ¿Qué segundo? Para mí es, primero, aceptar que lo que estoy viendo no es real, es una historia que me estoy contando, y lo tengo que aceptar. Como dice un curso de milagros, es un espejismo, ¿no? Exacto, es una ilusión. Para mí es aceptar esto. De hecho, yo funciono en base a esta enseñanza, esta filosofía, que es lo mismo que está en todas las otras filosofías espirituales. Primero es aceptar. Esto no es real, esto es algo que estoy creando desde mi mente, porque tenemos un infinito poder creador. Y luego, me perdono por creer que esta historia que estoy viviendo, o esta emoción que estoy sintiendo, es lo único que puedo experimentar, porque me he enganchado allí. Me perdono por creer que esta persona es la que me va a hacer feliz, cuando sabemos que nada es externo ni te puede hacer feliz si no te amas tú. Nos seguimos un poco a la terapia de Ho'oponopono, ¿verdad? Y perdón, trabajar con el perdón. Es lo mismo, es lo mismo. Y después de haberme perdonado a mí, no al otro, a mí, me permito, esta para mí es la clave, me permito poder elegir de nuevo otra cosa. Y lo que elegiría es vivir paz en lugar de esto. Esto para mí es la clave, pero fíjate que es tan sencillo que la gente cree que no funciona. ¿Cómo va a ser posible que repitiéndome esto funcione? Bueno, lo primero no es solo repetir, es empezar a sentir, a sentir que me estoy enganchando a historias que no existen, el pasado no existe, lo que veo allí es algo que, es una reproducción de algo mío, mental, no es la verdad. Sabe separar un poquito las cosas que estoy viendo y la importancia que le doy, porque siempre estamos interpretando al mundo. Y entonces decir, quizás he interpretado algo de forma incorrecta. Y entonces es aceptar que eso ha sido mi responsabilidad. me perdono y elijo de nuevo. Esto para mí es el primer paso, bueno, he dicho uno, dos y tres, pero para mí es el primer paso. ¿Y el segundo cuál sería, Mónica? Pues, que el segundo es que no te tomes nada personal, no es contra mí, o sea, no es que me estén haciendo algo a mí, es que yo simplemente estoy viviendo una historia, una película. Si quiero vivir amor y paz, tengo que mantener mi mente inspirada en el amor y paz, ver, leer cosas que me produzcan paz, ver conferencias, crecimiento, con el amor y la paz que yo soy. Y sobre todo, ya que esta vida, como he dicho, estamos interpretando una película, pues fíjate que en inglés interpretar, el verbo interpretar, se dice to play, que también quiere decir jugar. Y entonces es lo mismo. Y entonces, ya que estamos todo el rato interpretando, porque no elijo interpretar otra película, o porque no elijo jugar a ser feliz, ya que está en mi poder elegirlo. Esto para mí es la segunda clave. ¿Y la tercera? Ser feliz. La tercera es, prohibido juzgar todo lo que me pasa ahí afuera, asumir la responsabilidad y corregir mi pensamiento constantemente. Todo el tiempo me corrijo. No, estoy viendo algo que no está aquí. Vale, pues el corregir es el perdón. Me perdono y elijo de nuevo. Me corrijo. Es como recalculando ruta. Voy a elegir otra cosa. Hay más. Pero antes de que digas más cosas, yo te digo que hay mucha gente que me habla, que me habla a diario, me hace preguntas, y me comentan que para encontrar la paz pues hay mucha gente que va a cursos de maizunes, a hacer yoga, meditación, todo esto. ¿Esto es una solución para encontrar la paz o es un arreglito? Es una herramienta. En este mundo tenemos millones de herramientas para conseguirlo. Para mí, la herramienta más poderosa es la mente. Pero, desde mi punto de vista, porque es mi especialidad y no estoy defendiendo que esto es lo mejor, para mí la base es entender por qué estás funcionando de una... Es que yo soy número 7 y soy muy de comprender de la mente. Para mí el funcionamiento de la mente y nuestro poder creador es fundamental. Conocer cómo funcionas desde la parte inconsciente es súper liberador. Y todo lo otro es un complemento para ayudarte a estar conectado. Solo mindfulness, bueno, está bien, pero para mí no es suficiente. Solo yoga, yo hago yoga, hago meditación, tampoco tanta meditación, si te digo la verdad, porque estoy todo el día enchufada a la esencia. Entonces digo, pues no me hace falta estar aquí. Yo estoy meditando mientras hago cosas. Siempre estoy en un diálogo interno con la divinidad, pidiéndole ayuda para ayudarme a corregir mi pensamiento. Y entonces, pues sinceramente, meditar, pues no medito tanto como otros, ¿vale? Pero estoy de esa manera, pero estoy meditando todo el día. Entonces, todo son herramientas, el coaching, son herramientas para vivir en coherencia con uno mismo. Oye, Mónica, entre los mensajes que recibo, recibo mucha gente que me dice que ha tocado fondo, que está al límite, que ya no puede más. Antes de encontrar la paz, ¿a veces es necesario tocar fondo para luego subir? A veces, a veces estamos aguantando situaciones hasta el límite y fíjate el poder de voluntad que tenemos de aguantar el dolor y aguantar situaciones que realmente no nos hacen felices y lo estamos decidiendo nosotros. Somos masocas. Sí, pero tenemos un gran poder de voluntad. Por eso, cuando una persona dice es que no tengo voluntad para reaccionar, sí que tienes muchísima voluntad para quedarte como estás. Simplemente se trata de de otra cosa y hasta decidir experimentar otra cosa, jugar otra historia. Pero, como te repito, para mí es fundamental saber por qué tú crees que no tienes solución y para eso, o sea, saber conocer tu programación, la programación con la cual funcionas, para mí es lo más liberador que existe. Saber qué CD tienes metido ahí dentro, ¿no? Ahí está, qué bichitos, qué virus, porque fíjate que ayer tengo un ordenador que no uso y una compañera me lo pidió. Digo, bueno, pues si no lo necesito, está allí parado, lo enciende y tardó tres horas en reiniciarse. ¿Por qué? Porque no se usa, si no utilizamos nuestro poder mental, no sé, debidamente, para crear paz y crear armonía en nuestra vida, este, nuestro sistema operativo se mantiene, se oxida y se mantiene enganchado a todas esas emociones de baja vibración que vienen de toda una historia que está detrás y no sabemos que existe y evidentemente no funciona como debería. Por eso, el ejercicio de, sobre todo, mental y de voluntad y de decisión, por encima de todo, elijo esto y lo que elijo también me tengo que permitir vivirlo, porque solo elegirlo es suficiente. Mónica, cuando una persona, a pesar de intentar todo, todo lo que se pueda intentar para hallar la paz y no lo consigue, ¿sería ese momento en el que se le aconsejaría que acude a un profesional para que le ayude? Por supuesto. Ya, pero es que, te digo esto aunque es obvio, pero hay gente que no da ese paso. Pues, mira, hay gente que me escribe y me pregunta información y dicen, bueno, lo voy a intentar hacer. No lo van a conseguir. O sea, es difícil conseguirlo solo, porque solos no podemos ver nuestros bloqueos. Yo no paro de ir a formaciones, a curso, para mí, para trabajarme, yo. ¿Por qué? Porque yo sé muchas cosas, sé cómo funciona la mente, sé muchísimas cosas que me podrían, pues, hacer vivir, pues, yo qué sé, como una reina, al 100%, ¿no? Y ese es mi objetivo. Pero, a veces digo, ¿por qué me estoy frenando, ¿no? En este proceso? Yo me cuestiono muchas cosas y entonces, yo todos los años, mínimo, hago dos o tres formaciones y muy costosas para seguir reseteando, porque nuestra mente es como que está formada por capas. Yo he llegado ya bastante profundo, pero, ¿y si hay algo más que puedo hacer? Por eso, una persona que no ha empezado a hacer nada es, si quiere conseguirlo más rápido, es mejor acudir a un profesional. Yo me he apuntado al gimnasio este año porque tengo unos objetivos con mi cuerpo, porque este año he decidido conseguir el peso ideal. Bueno. Bien, porque sé todos los conflictos emocionales que hay del sobrepeso, los conozco todos, pero todavía había algo en mi mente que defendía no adelgazar y lo encontré. ¿Qué te creías? Que te he pillado. Y ahora hay que pasar a la acción, porque el conocimiento no es sabiduría, la sabiduría es poner en práctica lo que conoces. ¿Y qué he hecho? Pues he ido a un gimnasio y me he contratado un entrenador personal que me da caña. ¿Por qué? Porque es la única manera para obligarme en los momentos que la mente te dice ¡Ay, no te levantes ahora! No, ¿para qué vas? Si tú tienes agujetas... No, porque tengo un compromiso. Entonces es muy importante la ayuda de un profesional para comprometerte contigo mismo, porque nuestra mente nos boicotea mucho. Por eso volvemos a la palabra que te dije antes, es importante la disciplina. Muchísimo, muchísimo, porque nuestra mente va a lo fácil, a lo conocido, a lo que tienes. Y si lo conocido es el dolor, estará todo lo posible para depender del dolor. qué fácil es vaguear y relajarse, ¿no? Por supuesto, es muy cómodo. Es muy cómodo, pero... Estar en la zona de confort, esa famosa, ¿no? Sí, pero fíjate que es cómodo incluso cuando esa zona de confort es el dolor. es muy cómodo, pero es lo conocido y estoy muy bien en mi papel de víctima y bueno, a ver si le doy penica a alguien y me ayuda o se apiada de mí o cambia para hacerme feliz. Esto no funciona así. Hay personas que me dicen, Mónica, que cuando han tocado fondo que no pueden encontrar la paz, pues a veces dicen que optan por hacer un retiro espiritual y se van dos meses a la India o no sé qué. ¿Esa sería una herramienta también para encontrar la paz? Pues sí, muy buena. ¿Sabes qué pasa? Que la mayoría de las veces cuando vuelves a tu lugar vuelve a estar todo como antes. Es fácil encontrar la paz en un retiro donde nadie habla, no puedes hablar, es el silencio, todos se aman, todos se abrazan, pero cuando vuelves en la cancha donde tienes, donde está tu aprendizaje y te das cuenta que no has solucionado nada, solo has estado ahí callada. Ahí está, ahí está. O sea, los grandes maestros son nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestro jefe. Esos son los maestros. Nuestros banqueros que nos piden que paguemos la hipoteca. ¿No? Todos estos. Pues también. También, o sea, yo no paro de pedir al universo ayuda y dejar las puertas abiertas para permitirme recibir. también es un problema que tenemos los seres humanos que pedimos, 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 pero no nos permitimos recibir porque no nos sentimos merecedores de recibir. Y lo que tenemos que permitirnos recibir es, no dinero, es ayuda para poder sanar mi mente, para que se convierta en una creadora de abundancia, la abundancia que yo quiero vivir. Porque fíjate que vivimos en una abundancia total de todo lo que hay en nuestra mente. Si en mi mente hay abundancia de dolor o de rabia, lo voy a vivir en abundancia. Así que tenemos que pondearnos un poco que queremos. ¿Sabes, Mónica, que hace unas semanas hablé con una mujer de, creo que era de Estados Unidos, de Miami. Bueno, a esta mujer le han diagnosticado un cáncer y le han dado la noticia famosa de que se va a morir en un tiempo. Y esta mujer me decía, Alberto, yo lo único que quiero es, antes de morir, encontrar la paz. ¿Tenemos que tener la muerte cerca o una situación así para plantearnos encontrar la paz? Mónica. A veces, a veces, para alguna persona, pues, dicen que la enfermedad viene a salvarte, ¿no? Viene a ayudarte a cambiar el chip. Hay muchas personas que llegan, no tiene que ser siempre así, pero para muchas personas es llegar hasta el límite de decir, pues, ya está y sientes que ya el contador va, el reloj va con la cuenta atrás ya ha empezado, entonces, es cuando te planteas por, quizás, también, incluso por miedo, porque dices, guau, no sé lo que me espera, no quiero, pero en realidad la cuenta atrás ha empezado, o sea, sigue cada día, cada día que tenemos, tenemos un día menos, pero lo que pasa es que no sabemos de cuántos, entonces, yo me he propuesto hace muchos años, por encima de todo, yo quiero vivir en paz y estoy dispuesta a saber, a saber cómo conseguir desde mi interior manifestarla. fíjate que Carl Sagan, padre de la, uno de los padres de la física cuántica, dice que el cosmos está dentro de nosotros, aparte de la rabia, del dolor, de las preocupaciones, de la ansiedad, de todo lo que vivimos, pero también el cosmos está dentro de nosotros y estamos hechos de la misma sustancia de las estrellas, somos polvo de estrellas, esto es científico y además, muchos siglos, miles de años antes, Sócrates decía, conócete a ti mismo y conocerás el universo entero, pues, para conseguir paz, tenemos que conocernos a nosotros mismos, pero de una forma muy, 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 muy profunda, porque podemos brillar. Hay mucha gente que dice que le quita la paz el estar constantemente enfermos, hay gente que enferma, y ahí tendríamos que irnos al maestro Enric Corvera, que habla de la biodescodificación o lo que es lo mismo, detrás de una dolencia hay una emoción o hay un bloqueo con el que trabajar, ¿verdad, Mónica? Por supuesto, y es lo que me dedico, yo voy a ver qué hay detrás de todas las historias que nos contamos, siempre hay una historia detrás de nuestra historia, yo me formé con Enric y me formé con otros profesionales del sector, Salomón Selam, estuve mucho en la escuela francesa, y donde se estudia el origen psicosomático de la enfermedad, pero no solo de la enfermedad, sino también de tu comportamiento, y como te estoy diciendo, desde el principio para mí es la clave, y sobre haber descubierto todas esas historias que yo me contaba, que eran totalmente inconscientes, he podido acceder a la verdad, a la realidad que soy y que todos somos y que predico todos los días con la ayuda de los de arriba para llegar cada vez a más gente, y gracias a ti también que me ayudas a llegar a más gente. Aquí estamos, todos somos uno, Mónica, todos somos uno. Ahí está. Oye Mónica, para acabar, hay una palabra que ahora se emplea mucho, los tips, los tips, los consejos, unos tips finales o consejos finales que tú puedas dar a las personas que nos están viendo para pasitos o consejos para encontrar la paz. Así. Bueno, los hemos dado antes, pues aceptar, perdonar y elegir de nuevo, pero también aceptar, hemos dicho, no juzgar, no te tomes nada personal, juega a ser feliz, si quieres vivir paz, inspírate en la paz, y la respiración nos ayuda a conectar con la paz cuando respiramos de forma consciente, por eso es bueno la meditación y todo lo que hemos dicho. Y también saber que siempre estamos decidiendo, en todo momento, no es que no puedo decidir, cuando digo no puedo decidir, es que estoy decidiendo que no puedo decidir. Y también algo súper importante en la aceptación es acepto que lo indeseado existe, acepto que lo que no me gusta existe, pero si me pongo a juzgar por qué no me gusta, ya la he liado, porque me engancho a eso, simplemente, acepto que lo que no me gusta existe, pero yo decido si darle poder o no. Dijo paz, en lugar de lo que no me gusta, porque no me puede gustar todo, lo que no me gusta existe, pero puedo decidir si lo quiero en mi vida o no, y sobre todo, permitirme ser feliz, constantemente. Bueno Mónica, pues yo creo que con... ¡Ah! Otro, otro. Ah, otra más, otra más. Salta, dila. Cuando uno está depre o está mal, lo mejor que puede hacer es sonreír, esforzarse en sonreír. Cuando sonreímos, estamos moviendo 200 músculos de nuestra cara, que no sabemos que están, y sobre todo, estamos enviando un mensaje a nuestro cerebro de que yo estoy feliz. Y si no sabes sonreír, ponte películas de risa, monólogos de chistes, cosas que te saquen la risa aun que no tengas ganas. O ir a risoterapia. Me la has quitado, te iba a decir, o ir a risoterapia. Oye, estamos muy conectados, Mónica, esto es increíble. Muchísimo, muchísimo. Oye Mónica, para la gente que... ¿Tú vives en Elche, en Alicante, por ahí? Sí, vivo en Elche, tengo consulta en Elche, en provincia de Alicante, tengo consulta en Alicante y online. Para la gente física que vive por ahí cerca de ti y quiera una consulta contigo, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo te busca? ¿Cómo te encuentra? ¿Cómo te llama? Pues, me puede buscar de muchas maneras, a través de mi página web, que es monicaibaldi.com, hay un apartado de pide cita y hay 30 minutos de cita gratuita conmigo para poder saber más. si no me conocen todavía. ¿Dónde le puedo informar planteándome un problema de qué manera le puedo ayudar? Me pueden mandar un mensaje en WhatsApp al 696-878620. Y esto incluido para las personas que nos están viendo que vive fuera de España, ¿no? Sí, fuera de España, por lo mismo, entran en mi web y pueden solicitar conmigo para poder ver... Ayer hablé con 10 personas de toda parte del mundo para orientarle en qué es lo que deberían de hacer para modificar ese problema que le está persiguiendo, ¿no? Y tienes pequeños cursos que das, ¿no? Los cursos. Es que tengo muchos seguidores en el mundo. Y los que quieran ver esa conferencia se tienen que meter en tu cuenta, Mónica Ibaldi. En mi página de Facebook que es Mónica Ibaldi Terapia Psicosomática. Ah, ok. Y si quieres un regalo que te hago a ti para tus seguidores, tengo una masterclass que es cuatro claves para vivir sin ansiedad, ansiedad, estrés, depresión, para mí es todo uno, donde explico cómo funciona la mente, cómo podemos, qué hay detrás de todo este estrés y también claves para físicas de ejercicios que podemos hacer para desconectar de ese estado emocional. Y te la regalo para ti y tus lectores y tus seguidores. Te doy el enlace si quieres y pues con mucho gusto para expandir conciencia. Me lo pasas luego y yo lo pongo debajo de la descripción del vídeo. ¿Sí te parece? Por supuesto, por supuesto, porque son casi dos horas de clase donde hay muchos, muchos, muchas clases. Hay que aprovecharlo. Mónica, hacía tres meses que no te veía pero para mí es como que estoy todos los días contigo porque como te digo estamos muy conectados. Tenemos, aunque a mí me veis aquí muy calladito pero es porque te estoy entrevistando pero yo tengo una energía así como tú muy potente también, muy, ¿vale? Hay otras personas que son como más tranquilas o más pausadas. Tú y yo tenemos ahí un voltaje. Muchas gracias. Sí. Entonces, Mónica, como siempre te digo, gracias, gracias por estar y por existir y por este ratito que nos ha regalado maravilloso donde hemos entendido claramente qué es la paz, cómo encontrarla y los enemigos de la paz que sobre todo hay personas que se niegan a verlos como decías tú antes, ¿no? Están ahí pero ahí, venga, a por ellos. Como has dicho tú antes lo del gimnasio, ¿no? Venga, yo me pongo una meta y la disciplina que es muy importante. Mónica, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti y es siempre un placer estar contigo y con todos vosotros. Habrá más veces porque cuando te hice la otra vez la entrevista todo el recibo de los mensajes cuando vuelve a entrevistar usted, está Mónica Ibaldi. Pues a mí me encanta y cuando tú quieras tengo muchas cosas que hablar. Pues habrá más veces, te lo prometo. ¿Vale? Muchísimas gracias. Cuídate, Mónica. Tú también. Gracias.